¿Qué tal? Buenos días. Marina, contanos cómo ha sido la experiencia y cómo viene funcionando. Bueno, es una experiencia que nace en el marco del COVID. La propuesta era trabajar durante tres meses, durante el periodo del invierno, después por cuestiones propias de la pandemia, que nos costaba conseguir parte de los insumos y después también hubo algunos eventos que, como se llama, personas que tuvieron COVID en el penal, tuvimos que prorrogar algunos días en esa elaboración, aún continuamos la elaboración de panes. Consta de la elaboración diaria de panes 500, tipo ayuya, que es un pan que es graso, entonces puede conservar mayor la humedad para la distribución de puntos que nosotros denominamos puntos calientes durante el marco de la pandemia, para comedores populares que se desarrollan en iglesias, en lugares donde la gente se ha ido organizando también en el marco de la pandemia y con organizaciones sociales, articulando toda una red de trabajo que nosotros generalmente tenemos durante todo el año, con las cáritas parroquiales que funcionan en distintos lugares y que en el marco de la pandemia definimos establecer una prioridad para aquellas personas que por ahí no tenían tanta estructura para conseguir el alimento. Entonces articulamos con otras organizaciones que se constituyeron en el marco de esta pandemia, donde prestan también servicio a gente en situación de calle, gente en estado de vulnerabilidad social, generalmente en la periferia de Bahía Blanca, algunos sectores donde también participan familias que son cartoneras, así que bueno, un poco la experiencia ha sido esa. Ha sido una experiencia donde la solidaridad fue el eje, Marina. Sí, la solidaridad de la organización, la logística, hay mucho trabajo para la realización de la producción diaria. El gran compromiso de los internos, donde todas las mañanas trabajan en turnos de 8 a 13 horas aproximadamente, y la entrega de pan se nos hace a las 4 de la tarde y de ahí directamente se lleva a los distintos comedores. Parte del trabajo que nosotros venimos realizando desde el área de economía solidaria, pudimos reconvertirlo en estos proyectos especiales que salieron, también durante el invierno se confeccionaron frazadas que se distribuyeron también en algunos puntos de acá de Bahía Blanca, que fueron confeccionadas en un taller textil, y así como también este taller tuvo una habilitación, la cocina donde se elaboró este pan también tuvo la habilitación municipal, entonces dentro también de este proyecto hubo toda una parte que desde Cáritas venimos trabajando, desde el servicio de penitenciario también, de poder elaborar las cosas en condiciones aptas para el consumo y siguiendo todos los protocolos establecidos ya desde antemano, antes del COVID, porque la parte de habilitaciones es algo que también acompaña los procesos que venimos acompañando, así que sí, también resaltar el gran trabajo de los voluntarios y las voluntarias durante todo este tiempo, y aún hasta la actualidad siguen donando su tiempo y su compromiso para que otros estén mejor. Marina, ¿y hasta cuándo lo piensan extender? Y estamos todavía en ejecución, calculamos que hasta diciembre estamos dependiendo también de cómo va transitando el tema de la pandemia, porque cuando hay algún caso en la unidad penitenciaria nosotros se toman los 14 días por protocolo, bueno, eso ha ido extendiendo los plazos, porque ya te digo, nosotros arrancamos en agosto y la idea era arrancar en julio, finalmente arrancamos en agosto por un proyecto de 12 semanas, que son 60 días de provisión diaria a las familias, así que si todo va con este ritmo, en diciembre estaríamos terminando. Estaba diciendo a propósito algunas declaraciones del director de la unidad 4, y él hablaba de redoblar esfuerzos para continuar colaborando con las instituciones locales de bien público. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, el esfuerzo es continuo, nosotros venimos trabajando hace varios años con el centro de formación 401, que funciona dentro de la unidad penitenciaria, y este año tuvimos una reunión para poder ampliar nuestra intervención dentro del penal y extender un poco más la participación de Cáritas, acompañando en proyectos, por ejemplo, como el programa que está por implementarse, que es el Más Trabajo, Menos Reincidencia, y ahí estamos a la firma de un convenio para seguir desarrollando acciones de este tipo. La idea es poder trabajar no solo en la capacitación de los internos e internas que funcionan ahí, sino también en la proyección al momento de su egreso, donde puedan salir con alguna perspectiva, con un oficio, pero también poder pensar en el desarrollo de algún emprendimiento, cosa que cuesta muchísimo, no solamente por el contexto de la pandemia, pensar y proyectarse, sino también por la población que está dentro de la unidad penitenciaria. Así que, bueno, son varias las cosas que venimos trabajando, esto también ha sido como muy importante en los alumnos del centro de formación que están capacitándose ahí adentro, porque, digo, participar de una experiencia así es como bastante movilizadora, ¿no? Que parte de su trabajo llegue a personas que lo necesitan y que ellos también, en la condición que se encuentran, puedan generar un vínculo con el trabajo, una resocialización también, pensando en poder tener una perspectiva diferente afuera, es como muy interesante para desarrollar. Nos alegra mucho decididamente todo esto, por eso te llamábamos, Marina. Gracias por atendernos, como siempre, tan amable con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Marina.